Amigos del Depa, ya estamos aquí en Gocha Diablo, se encuentra en la carretera Tenango, antes del libramiento bicentenario, dan vuelta a la derecha, un camino de terracería. Y bueno, hoy vamos a ver quién tiene más agallas y quién es el más ducho para esto del Gocha. A ver cómo se sienten acá. Yo no tengo nada de pánico, tengo pavor, me estoy muriendo, no tienen ni idea mis nervios, o sea, no quiero hacerlo, yo estoy nerviosa, pero sé que voy a ganar al chavos, ¿sabes? No te hagas, se te abre. Así como en los retos siempre hay quien gana, pues yo creo que aquí va a ser igual y vamos a ganar nosotros. Vamos a asesinarlos, van a sufrir. Los equipos ya están formados y bueno, aquí no saben lo que dicen, porque el equipo que va a ganar es donde estoy yo, obviamente. Entonces, pues ya lo veremos, son las mejores instalaciones, el mejor ambiente, el mejor equipo, solo aquí en Gocha Diablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del Depa, pues hoy terminamos acá la contienda en Gocha Diablo. Podemos ver que no hubo respeto para nada ya por la integridad de sus queridos roomies. Pueden ver que, bueno, fui carne de cañón, ¿acá qué me pueden decir por acá? Pues fue la primera vez que vine y me encantó, la verdad es que salimos todos pinturrajeados, pero muy contentos. Oigan, niñas, si ustedes se creen princesas, aquí se les quita, les sale lo macho. ¿Cómo hacían lo, niñas? O sea, yo la ataqué. Irreconocible. Melita y David me dieron durísimo y duele muchísimo, pero vengan. La verdad es que yo fui el único que siguió las reglas, de verdad. O sea, fui el único que siguió reglas, me salía cuando me daban, yo jugué limpiamente, pero acá abusaron de eso. Él me dio en la cabeza y no se salía, o sea... No, 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 no sigue las reglas. De regreso a casa va a estar fuerte la discusión, pero oigan, esto sí, Gocha Diablo creo que es la mejor opción, está muy cerca, muy económico, está al alcance de cualquier bolsillo. De verdad, date una vuelta, no gastas más de 200 pesos, la verdad, y te diviertes horas. Entonces va a estar muy bueno, ya saben, Gocha Diablo, www.gochadiablo.com.mx Duele, te ensucias, sudas, pero aún así está divertidísimo y no las pasamos muy bien, así que vengan aquí a Gocha Diablo. Y si quieren unos cuantos tatuajes naturales con sus moletones en la piel, pues sí, aquí lo pueden tener todo. Y bueno, aquí los vamos a esperar en Gocha Diablo, que retira Toluca Terango, antes del libramiento bicentenario, da vuelta a la derecha, 200 metros, y los esperamos aquí en Gocha Diablo. Gocha Diablo.